Música Mamá, mire este, ya me voy, ya voy a venir A donde va? Allá, donde la familia de mi novia traerla pues Que sigue, necio, verdad? Ya le advertí yo que esa familia no me parece a mí. Esa familia no es buena pieza. Ustedes siguen eso. Ay, mamá, usted como que no me ha dicho que usted quiere que yo sea feliz. Pues sí, pero no con esa clase de gente. Está viendo que ni lo quieren a uno de toda la vida. Han sido enemigos de uno y usted, ¿dónde vino con esto todo? Sí, pero de todos modos, pues. Pero bien que yo ya me voy. No, ¿hacer caso entonces? No. Yo voy buscando mi felicidad. Allá usted si quiere que yo sea feliz y ya me voy. Yo ya te lo advertí. Sí, sí, tantas veces que ha dicho yo mismo ya me voy. No quiero verte después que me deje botando una lágrima. Uy, chica, está mi mamá solo de dramática, hombre. Ay, que la familia de mi novia aquí, que allá. Ay, ella quizás no quiere que yo sea feliz. No, hombre, yo lo que busco es mi felicidad. No la dejé, pues sí, tanto que me dice que quiere que yo sea feliz. Pero ella dice cosas así por mi novio, por la familia. Pues sí, porque no han convivido nunca. Pues también que mi mamá grandes caras, le hace cuando la pega. Por todos modos, ojalá se lleven bien, pues sí, estar feliz yo, estarla traiendo a la casa, convivir juntos, no hombre, qué bonito fuera todo eso, pero con una mamá, siempre dramática, me entiendo que la familia aquí, que la familia ahí hay, que problemas y que no sé qué, pero bueno, ahora me voy a traerla, no me importa ya lo que diga mi mamá, total, un día se va a arrepentir y sé que va a cambiar mi opinión sobre esto, pero ahora solo tengo que esperar, ay, yo no sé en qué momento vino a poner los ojos mi hijito en esa clase de chupota, no hombre, si esta familia, para empezar, que nunca ha llevado bien con uno, otra que es grande, interesado, o sea, no hombre, las otras mujeres han buscado gente, pues, porque primero le vigilan lo que tiene, y de seguro esta bicha, lo que le ha vigiado es este terreno, este bubo, como de seguro ya debe haber contado que él va a ser el heredero de todo, allí por eso, allí sí ya le gustó, no porque qué le va a ablandar la cara, o qué va a querer andar con él, con bichas todas las pupas, me imagino que va a venir a vivir a un lugar así, pero como si él ya le dijo que todos los otros terrenos van a ser de él y los puede vender, allí sí ya le renació el amor, no sé por qué, pero yo sé que tengo que hacer algo para separarlo de esa chupota, porque no, yo no quiero una mujer así el día que yo me muera, yo quiero irme en paz, tranquila, que ha quedado como una buena mujer, no como una vividora como esa, ay no, ah, tú voy a ser yo, para separarlo de esa mujer, ay mi amor, mira, todo esto será nuestro, mira, no, tuyo mi amor, tuyo, mira, si yo te digo que nuestro es porque yo te incluyo en mis planes, pues sí, mira, aquí vamos a vivir juntos, mira, todo esto va a ser nuestro, ya te imagino aquí, mira, andando los dos, mira, andando ahí, que anden jugando aquí unos niños, mira, ya me imagino todo, sí, sí, tenés razón, pero sea más tuyo que mío, pues, porque a vos te lo voy a dejar tu mamá, lo pongo yo, pues sí, pero es que yo ya te dije que mira que aquí una parte, mira donde estemos juntos, nos casemos, la parte va a ser tuya, si vos lo decís, si me incluís ahí en tus planes, pues sí, sí, yo te incluyo en todos mis planes, lo que pasa es que aún los tengo en mente, pues sí, y ya no digas nada porque así va a ser y ya, mamá, mamá, ya venimos, mirate, ¿nos estamos aquí o nos vamos para adentro? no, aquí está mejor, aquí está fresco, ahí adentro mucho calor, ¿segura que no te querés ir para adentro? no, aquí está bien, vale pues, como vos digas, ay, que ahí adentro mucho calor y aquí está bien fresco, y eso sí, ahí adentro hace algo de calor, fíjate, qué bueno está mi mamá, quizás no escuchó, mamá, o salió quizás, sí, eso sí, también, ay, pues sí, pero mira, qué bueno que, pues sí, al fin quisiste venir, para que, pues sí te conozcas con mi mamá, se lleven bien, sí, es que me daba un poquito de pena, pues, por eso, pero me animé a venir, pero mira que tu mamá, quizás no está, quizás salió, ay, y ahí la trajo, ya, ay, no, pensé que no iba a tener para de venir aquí, ya voy, ay, no conozco, no me agrada esa bicha, pero hay muchas formas de cómo separar la de mi hijo y yo, a mí no me agrada la mujer, vamos a ponerlo ir a verlo, para que, puchiquesta mi mamá, nunca salió, vos, ay, hombre, y te va a hablar, puchiquesta, mamá, ya sabe lo que hace, ya debe estar ocupada, pues sí, pero nunca sal, imagínate, y ya tenemos ratito de estar, mire, vete, se ha sentado ahí, allá has dejado los surtidores, dando virote, mira, inundado hasta el rodillo, de veras mamá, vete, estás perdiendo ahí el tiempo, allá estuvieras, ya lo hubiera cambiado, oiga, sellar, arruinar el cultivo, vos vas a tener, no hombre, que el otro pedazo está seco, ahí lo hubiera pasado, oiga, mira, no querés ir conmigo, bueno, que no, ahí es feo, donde yo camino, aquí quedaste, platicaste con mi mamá, ay, ahí es el encargo, oiga, vaya, está bien, ya apuraste, la suegra, bien, seria, me queda bien, ya no me quiere la suegra, no le caí bien, quizás, no, que ahí me andaba diciendo, Kelvin, que no sé qué, que me quería, que no, que otra viera, si yo me hubiera venido a saludar, que como que hoy pedazo, un palo seco medio ahí, ya sí, pero no es para tanto, pero voy a hacer todo lo posible, para ganarme a la suegrita, yo estoy dispuesta a todo, para ganarme, con tal, con tal de ganármela, ella es suficiente, algo, algo, tengo que hacer, algo, no me entiendo, yo ocurre, creo que hoy es el momento, de inventar algo, para separarla de mí, porque yo no la quiero, no lo quiero yo conmigo, ya dije yo, y si yo le digo algo, pues, no, es que no me agrada esa mujer, dicha que esto, bueno, que a veces es peor, de la familia que viene, pero, hoy es momento, porque esto se fue, para la parra de la vida, a ver, no se lo pidamos, algo tengo que, se puede ocurrir algo, bueno, aquí es cuando, de ganarme a la suegrita, ya la voy a llamar, suegrita, suegrita, a ver, porque se fue, y me dejó sola aquí, ni caso me hizo, suegrita, ay, yo no sé, por qué estoy pensando tan, ya es momento, ya lo decidí, ya, hoy es momentito, aquí hay suegrita, suegrita, estaba de gritar, venga suegrita, mire, si antes platiquemos, yo se enfoqué mejor solita, conozcámoslo, poco a poco, conozcámoslo, si yo ya la conozco, lo suficiente a usted, niña, ya no tengo más nada, que conocerle, ya sé de la clase de familia, que es usted, que más puedo conocerle, pero, por qué me dice eso, suegre, la verdad, la cosa que yo no sé, ni por qué se ha fijado usted, en mi hijo, si, la verdad, nosotros no tenemos nada, nosotros hemos pelado, pues, y yo sé que usted, usted viene de una familia, interesada, a la vividora, pero aquí sí se fregó, porque aquí nosotros, cuidándole, no suegrita, mire, pues, no, es que yo estoy con él, porque, pues, si, lo quiero, pues, no por interés, porque él tenga algo, queriendo usted, no conociera, pero, mire, la verdad, usted, de la familia que depende, usted le gusta a la gente, con plata, y aquí, mire, ya vio, para que nosotros somos gente humilde, y además, es que aquí, nosotros de Colón, nos estamos cuidándole a un hermano de mi esposo, así que, lo mejor es que se vaya yendo por donde vino, porque nosotros, no tenemos nada, así que, pero, suegra, si yo, no, mire, aléjese de mi hijo, porque desde ya le digo que, con mi hijo, jamás va a topar, con mi hijo, no va a poder, porque está le aguantando a sus palabras, que le vaya bien. Amén. 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 Amén.